El Pluriparla es una actividad de extensión que llevamos adelante desde la Tecnicatura en Lenguas hace ya más de cuatro años y son mesas de conversación. Es un espacio distendido, sin mirada de aula, relajado para que aquel que sepa hablar o quiera conocer alguna de las lenguas que enseñamos en la Tecnicatura, francés, inglés, portugués, italiano o alemán, o el español para extranjero y también este año incorporamos Lenguas de Señas, practique y descubra estas lenguas. Decíamos que es el tercer encuentro, ¿cómo se han venido desarrollando? Bien, este año ha sido un año que nos ha interpelado en bastantes cuestiones de tener que buscar espacios, a veces el clima no nos acompaña, pero bien, los encuentros ya tienen una suerte de público seguidor y se han ido sumando nuevas personas. Magda, ¿cuál es el público al que ustedes están apuntando, que ven en cada encuentro? ¿Cómo se interacciona en la clase? Mirá, el público es variado, tenemos gente joven y gente mayor. El año pasado incluso teníamos una mesa para niños, este año no la abrimos porque no asistieron niños. No es una clase, es vos sabés algo, querés descubrir alguna de las lenguas, nuestros estudiantes actúan como moderadores del diálogo, te arrimas a la mesa y charlas. Y en distintos niveles, porque por ahí nos preguntan, ¿qué nivel hay que tener? No es necesario tener nivel, digamos. Hay actividades también para los que son principiantes o para los que no conocen las lenguas, normalmente nos pasa en el caso de alemán o la lengua de señas, que no es tan difundida, y los profes, y más que los profes, los moderadores, se encargan de ir iniciándolos en esas lenguas. ¿Y cómo se dio la incorporación de la lengua de señas? El año pasado tenemos docentes que son también profesores de lengua de señas y el año pasado en el grupo nos pareció interesante, necesario, para poder difundirla y conocerla. Y este año casualmente cuando empezamos, bueno, ya se declaró oficialmente como lengua, así que es por eso, creemos que es una necesidad de la comunidad y ya que teníamos gente que podía brindar esos espacios, nos sumamos. En las lenguas de señas también trabajamos junto con el CADA, que es el centro, no recuerdo bien la sigla, pero es el de discapacitados auditivos, y las profes del CADA y los estudiantes del CADA, más gente de la comunidad sorda, son los que llevan adelante esas mesas.